Amado Padre Celestial, en este nuevo día, en este nuevo comienzo, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor, en esta nueva semana. Gracias, Señor, gracias, 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 porque abre nuestros ojos y podemos ver. Así como el profeta Eliseo, Señor, oró para que los ojos de su asistente Giselle fuesen abiertos, dice la palabra que este joven, el Señor abrió sus ojos y pudo ver los carros de fuego y los ejércitos de ángeles celestiales acampando a su alrededor, ayudándoles en toda urgencia, necesidad y en aquel callejón sin salida. Padre, gracias por el nuevo día, el nuevo comienzo. Amén. Mis amados, muy buenos días nuevamente con ustedes. Y vamos a dar continuidad a lo que ya veníamos desarrollando desde la semana anterior. Es un tema que ha tocado profundamente mi corazón y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por acompañarnos, por seguirnos, por enviarnos sus mensajes y, por supuesto, espero que a través de esta reflexión del estudio bíblico devocional, usted pueda recibir, por supuesto, una palabra en su corazón. Esta semana vamos a dar comienzo en el tema de la oración con alguien muy especial en la Biblia y es Ana. ¿Quién es Ana? Veamos a Ana como mujer, Ana como esposa, Ana como una mujer de fe y Ana como una mujer que cumple su promesa. Por favor, acompáñenme al primer libro de Samuel. Samuel, el libro de Samuel, Samuel que significa pedido a Dios. El primer libro de Samuel en el capítulo 1, lea conmigo, por favor, acompáñenme a su Biblia. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofní y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Alcaná ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, pero a Ana, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esto es muy importante, y vea el verso 6, dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Recordemos que para el tiempo en el que estamos narrando esta historia, y bueno, no significa que hoy no lo sea así, pero en aquel momento era extremadamente delicado el hecho de que una mujer no pudiese tener hijos. Es decir, la esterilidad era un concepto extremadamente delicado al punto que una mujer estéril era totalmente despreciada en la sociedad. Vemos este caso particularmente en la vida de Alcaná al tener a dos mujeres, a Ana y a Penina. Dice la Biblia que Penina daba hijos, pero realmente Alcaná, a quien amaba profundamente, era a Ana. Allí mismo en el libro de primera de Samuel, en el texto que estamos tomando como principio, en el verso 11, dice algo muy importante. Verso 10, Ana, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Este es el punto de principio de esta semana. Ana, en medio de una situación adversa en la sociedad, en su familia, en su entorno, en su comunidad, ser una mujer estéril, esta circunstancia tan gravosa en su vida, sentirse despreciada, sentirse apartada de todos, juzgada, criticada, acusada, señalada, inculpada, todo este fenómeno que de alguna manera todos lo hemos sentido en alguna circunstancia o de alguna manera en nuestras vidas. Pero dice el verso 10 que Ana oró y lloró delante del Señor, derramó su alma delante del Señor y lloró abundantemente. Amargura de alma, dice puntualmente el texto. Y en el verso 11 dice, Dice la palabra, Mientras ella oraba, dice la Biblia, oraba largamente desde delante de Jehová y Elí, el sacerdote, estaba allí observándola y lo que ella hacía a través de su boca. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. Así es que cuando vemos este interesante relato, vemos que Ana daba una parte escogida porque amaba, dice la palabra, que Alcaná amaba más a Ana. Y aunque ella no había podido ser concebida como madre, como tener hijos, Alcaná tenía un amor especial por esta mujer. El punto que estamos resaltando en esta mañana, en el tiempo de oración, es este. Venimos hablando de la oración, vimos la oración de Javes, vimos la oración de Jonás en el vientre del gran pez. Hoy estamos viendo la oración de Ana, una mujer de fe, una mujer que entregó completamente su corazón delante de Jehová y con amargura de alma, es decir, en medio de ese dolor, en medio de la aflicción, en medio de esa angustia tan profunda que ella podía tener, nos relata el verso 11 que ella hizo un voto con el Señor. Luego dice en el verso 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estará a ser ebria? Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he venido, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, sé, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Aquí estamos observando en este texto maravilloso de primera de Samuel en el capítulo 12, véalo conmigo todo el verso hasta el verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Cuál es la aflicción por la cual puedas estar pasando hoy? Evaluemos un momento nuestro transcurrir, nuestro diario vivir, en qué circunstancia estamos. Frente a una crisis, lo hemos mencionado durante estos días, en la economía, en la salud, en el matrimonio con nuestros hijos, en los asuntos migratorios para quienes estamos como inmigrantes en otra nación, los cambios de política, los cambios de gobierno, alguna negociación, un asunto en tu trabajo, en tu empleo, una crisis, una adversidad, una dificultad. Vimos los cuatro modelos, tres primeros modelos, Javes clamó al Señor y puntualmente pidió cuatro cosas, y si extendieres mi territorio, y si estuvieres conmigo, y si me dieres el pan para vivir. Vimos a Jonás en medio de una prueba terrible al llamamiento de Dios, decide ir en otra dirección, tomar su propia decisión, hacer su propia voluntad, pagar su propio pasaje, apartarse del llamado, apartarse del propósito, pero sin embargo Dios hace todo este proceso y permite todo este proceso, porque Él nos va a capturar de nuevo para la visión y el llamamiento para el cual Él nos ha escogido. Hoy vemos en este modelo de oración en Ana, como mujer, como esposa, como una mujer de Dios, la importancia que ella muestra para que hoy nosotros tengamos la claridad de la, repito, de la importancia y del nivel de la oración. A partir del primero del libro de Samuel, en el capítulo 19, y en el verso 28, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa en Rama, y Alcaná se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella, por favor dígalo, hoy Jehová acuérdate de mí, hoy Jehová acuérdate de mi clamor, hoy Jehová acuérdate de mi necesidad, de mi aflicción, y aquí vemos que dice esta palabra, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que en cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, y esto es muy importante, porque aquí estamos hablando nada más ni nada menos que del profeta Samuel, su nombre significa pedido a Dios, pedido a Dios, por cuanto le pedí a Jehová, después subió el varón Alcaná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Pero Ana no subió, interesante, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y que quede allá para siempre. Y Alcaná, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y, matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Recordemos que Ana hizo un pacto, un voto con Dios, y prometió que si recibía esa bendición de su hijo, este niño sería consagrado, entregado completamente al servicio y al propósito del ministerio. Qué importante hoy, qué voto puedes hacer hoy con el Señor. Estamos frente a una situación y necesitamos decirle, hoy Señor, mi vida te pertenece completamente a ti. Señor, cometí errores, sé que he pecado, sé que he faltado, sé que no he tenido mi legítimo y auténtico compromiso contigo, Señor, pero al igual que Ana, yo quiero hacer hoy, voto contigo, Señor, y quiero entregarte, por favor, entrega hoy delante de Dios, cuál es aquella aflicción o cualquiera distracción que podamos tener que no nos deja alcanzar el tiempo y la plenitud con el Señor. Compartíamos ayer en mi congregación con los hermanos la importancia de tener estos tiempos de devoción, tiempos devocionales como familia, el altar familiar, el tiempo de oración, el tiempo de adoración. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Es la excusa que todos escuchamos. No tengo tiempo, pero si te levantas cinco minutos más temprano y tienes tiempo de oración con tus hijos antes de salir a las escuelas, al trabajo, con tu esposo, con tu esposa. Si tenemos tiempo de oración y hacemos voto con Dios y le decimos, Señor, en este año que estamos haciendo nuevas metas, nos comprometemos contigo a tener tiempo tiempo de oración, tiempo de estudio bíblico, tiempo de adoración, tiempo de familia, tiempo de altar familiar. Entonces, dice el Señor, se acordó de esta familia y el Señor les bendijo y escuchó su clamor y les entregó la petición que ellos tenían. No simplemente orar por orar, repetir por repetir. Necesitamos tener una convicción en nuestro corazón y un voto con el Señor para que Él escuche y se acuerde de nuestro clamor. Así es que, mis hermanos, vemos lo importante del Salmo 5. Acompáñenme a esta porción del Salmo 5, porque aquí vemos la acción a una respuesta de Dios. Escucha, Señor, mi oración, dice el Salmo 5. Considera mis pensamientos. Atiende la voz de mi clamor. Mi Rey, mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh, Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré en ti confiado. Padre amado, yo te doy gracias en esta mañana, en este primer día de semana. Bueno, segundo día de semana después de nuestro día de congregación. Segundo día de semana. Este modelo de oración de Ana, Señor, sea el principio y el modelo que nosotros podamos tener a diario para desarrollar mi voto contigo, Dios, de fidelidad, de compromiso y de responsabilidad. El libro de los Salmos, permítame cerrar con este Salmo, en el Salmo 37, Salmo 37, versos 3 en adelante, leal conmigo, por favor, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y él hará. Señor, encomendamos nuestro camino, el camino de nuestros hijos, de mi esposo, y de mi esposa, de mi familia. Hoy lo encomendamos delante de ti, Señor, y tú harás. Bendiciones, mis hermanos. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda, recordándoles que es un privilegio servir a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias a toda la red élite internacional de oración en los diferentes países, en Costa Rica, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Brasil. A todos ustedes, hermanos, gracias, y a todos quienes nos acompañan diariamente en este estudio devocional. Bendiciones, bendiciones, y mañana nos veremos nuevamente. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.